No están todos los nombres Una piedra rojo cejín en el Monumento de las Mujeres de la Presión del Scorch en el centro de Barcelona Visitó Mazarrón Nuria Ricard, promotora del Monumento de la Cárcel de Mujeres del Scorch de Barcelona Nuria Ricard, profesora de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y miembro de la plataforma Futuro Monumento de la Cárcel de Mujeres del Scorch Visitó la región de Murcia para elegir una de las seis piedras que conformarán el Monumento Memorial que rendirá homenaje a las mujeres encarceladas durante la posguerra en la prisión del Scorch entre ellas la mazarronera Julia Romera Yadñez La prisión del Scorch fue uno de los penales más duros, represivos e insalubres de la dictadura franquista Durante la posguerra, a las situaciones de malos tratos, sobrepoblación, suciedad, mala alimentación, falta de atención médica, etc. se unía la represión política y moral entre las mujeres Durante el corto periodo de vida de la Segunda República Española se promovió la igualdad de derechos de la mujer que se anuló durante la dictadura franquista Las cárceles de mujeres, regentadas por órdenes religiosas, tenían la misión de castigar pero también de encarrilar la vida de presas y reeducarlas, según la voluntad del régimen obligándolas a acatar el nuevo rol de la mujer sometida y sumisa e impuesto por la sociedad franquista Como manifiesta Nuria Ricard, se llevó a cabo una represión de género contra las mujeres contra esa etapa de liberación y emancipación una represión en todos los sentidos física, intelectual y moral La prisión desapareció en los años 50 y las presas fueron trasladadas a la cárcel modelo de Barcelona Toda la zona, situada en un lugar céntrico, la diagonal de Barcelona se reformó y desapareció todo vestigio del edificio de la prisión que fue sustituido por centros comerciales y oficinas En los años 90, historiadores y organizadores sociales redescubren con sorpresa la historia de la prisión de mujeres del Scors un recuerdo que había permanecido vivo a través de los testimonios de las presas recluidas en esta institución y deciden destinar un espacio público en las inmediaciones del desaparecido penal para recordar y honrar a sus presas El equipo de Nuria Ricard lleva a cabo este proyecto en el que destaca la importancia de generar una red social en torno al proceso no solo de nivel local o metropolitano sino ampliándolo al territorio nacional que reivindique la memoria El monumento es una excusa para transmitir, para cooperar, palabrar de lo que pasó dice Nuria El espacio contará con cinco tótem informativos con imágenes y las palabras dones y preso, mujeres y prisión y sobre un suelo de basalto negro se dispondrán seis grandes piedras provenientes de seis puntos diferentes del país Cada una de las piedras tiene un color y una simbología Una gran piedra de color rojo cejín seleccionada en una cantera de este pueblo será el símbolo de la máxima represión sufrida en la prisión del Scors La Asociación Alumbra Alumbre de Mazarrón fue invitada a participar en la elección de la piedra en la cantera de Cejín el martes por la mañana y desde ese momento para la Asociación Alumbra Alumbre esta piedra de rojo oscuro que recuerda a los colores de nuestras minas es el símbolo que representa a Julia Romera Yáñez la mazarronera que sufrió represión y murió en la prisión del Scors Miembros de la Asociación acompañaron a Nuria Ricard en breve visita por Mazarrón que comenzó en el Jardín de la Paz junto al monumento de los deportados mazarroneros al campo de concentración de Mazhausen Julia Romera Yáñez nació en Mazarrón en 1916 y murió en la prisión de mujeres del Scors en 1941 Julia Romera Yáñez nació en Mazarrón en el seno de una familia obrera su padre y su madre fallecieron en la epidemia de gripe de 1918 y Julia fue a vivir con sus tíos y abuelos paternos con ellos se emigró en 1921 a Santa Coloma de Gramanet, Barcelona un pueblo pequeño que en esa década cuadriplicó su población con la ola migratoria murciana Julia Romera durante la república estuvo afiliada a la CLT y militó en las juventudes libertarias colaborando con múltiples actividades culturales, educativas y lúdicas que realizaba esta organización de la que llegaría a ser secretaria general y tesorera durante la guerra Tras la guerra, Julia Romera se incorporó a la UJA Unión de Juventudes Antifascistas una organización juvenil de resistencia al régimen que distribuía panfletos en defensa de la democracia Fue detenida el 30 de mayo de 1939 dos semanas después de incorporarse al grupo Tras ser interrogada y torturada ingresó en la prisión de mujeres del Scors un proceso sumarísimo la condenó a cadena perpetua por el delito de rebelión militar falleció en la prisión dos años más tarde el 6 de septiembre de 1941 Una tuberculosis no tratada se sumó a las lesiones internas por las palizas a la falta de higiene y a la deficiente alimentación que acabaron con la vida de Julia Romera Yáñez a los 25 años de edad Yo me llamo Nuria Ricard y soy profesora de la Universidad de Barcelona de la Facultad de Bellas Artes y bueno, vengo en nombre de una plataforma que se llama Plataforma Futur Monument para las ciudadanas de las Scors que significa Plataforma Futuro Monumento de la Cárcel de Mujeres de las Scors Desde hace 7 años ya estamos trabajando reivindicando que en el espacio público de Barcelona exista un monumento digamosle monumento o espacio de memoria como le queremos llamar que recupere la memoria de las presas represaliadas en la cárcel de las Scors Fue la cárcel más importante del franquismo en la provincia de Barcelona desde 1939 cuando entran las tropas franquistas hasta 1955 cuando se cierra definitivamente la cárcel fue por tanto la cárcel de posguerra fue la cárcel de donde salieron 12 mujeres que fueron fusiladas en el campo de la bota fue la cárcel del periodo más duro y más cruento de la dictadura después cuando se cierra la cárcel toda esta zona de Barcelona que está justo en el centro en el ensanche muy cerca de Diagonal en la conocidísima Plaza de María Cristina bueno, toda esta zona deviene en otra cosa se reforma, se reurbaniza toda el área y se convierte en uno de los centros neurálgicos de la ciudad a nivel económico está el corte inglés de Diagonal justo donde estaba la cárcel de mujeres están muchas empresas que se ubican allí y por tanto toda esta zona a partir de los 70 se reconvierte y olvida completamente esta historia completamente cuando los primeros investigadores e investigadoras empiezan a trabajar sobre el tema ya en los 90 bueno, es novedoso es completamente novedoso y se encuentran que hay vecinos y vecinas y nosotros en el 2012-13 también nos encontramos esto que hay vecinos de las Corts y vecinas que no se acuerdan que no tienen ninguna idea de que ahí había este lugar de represión se pierde todo vestigio y con ese vestigio con esa roca con esa piedra también se pierde la memoria no sabemos si también se pierde porque era una prisión de mujeres y las mujeres son más olvidadizas eso no lo sabemos no lo hemos podido investigar cuando se cierra la cárcel las mujeres que estaban ahí encerradas van a la modelo durante 10 años será la cárcel de hombres y de mujeres de Barcelona y después ya se abre la de Trinidad esta cárcel la de las Corts había abierto durante la República en realidad se convierte en correccional general de mujeres en el 36 pero es en el 39 cuando entran las monjas a trabajar dentro los capellanes y cambia completamente el modelo cambian por supuesto sobre todo las presas las presas políticas que entran a las Corts de modo prioritario en ese momento y bueno como bien decías en las Corts como en otras tantas cárceles de mujeres de toda la península pues se ejerce una represión de género contra las mujeres contra esa etapa de liberación o emancipación de muchas mujeres hay una guerra contra esa emancipación y se ejerce de forma prioritaria contra las mujeres en estos lugares de presidio y de control hay una una moral que preside todos los días y todas las horas lo que debe existir y lo que se debe hacer y hay una represión en todos los sentidos física y sobre todo intelectual y moral bien en el 2013 por tanto creamos esta plataforma y nuestro sentido y por lo que un poco yo estoy mucho en esta plataforma y trabajando con bastante ahínco en el proceso la cuestión y por eso me interesa mucho que nos hayáis traído aquí es cómo el espacio público puede explicar y transmitir esta memoria o sea necesitamos que nuestros espacios públicos nuestras plazas nuestras calles nuestros patrimonios nuestros nomenclatos nuestros topónimos nuestras carreteras nuestros espacios de represión lo que fueron en un día espacios de represión se expliquen a sí mismos este es un poco este es el origen de todo el proceso y con este origen y con esta idea en la cabeza empezamos a reivindicar que en las cosas tiene que haber un monumento porque no tenemos vestigio no tenemos memoria pétrea ya no está el edificio y es una zona muy urbana y por tanto nos vamos adaptando a construir un monumento en el 2014 logramos poner unos elementos que son cinco tótems que con las palabras donas que en catalán significa mujeres y prasó que significa prisión con estas dos palabras que son cinco también letras cada una pues hacemos un ejercicio estético y un poco monumental de marcar el territorio y esto es un antes y un después como este monumento marcamos el territorio de una forma provisional pero a partir de ahí se mueven mucho las cosas y logramos ya en 2018 que haya un concurso público abierto al que se presentan hasta siete proyectos y en el cual quedamos ganadores nuestro proyecto entonces este proyecto con el que ganamos sobre todo ejerce una idea muy muy importante para nosotros en el proceso de recuperación de la memoria de las Cors que es generar tejido social generar un caldo un caldo de cultivo en lo local pero también en lo metropolitano que reivindique esa memoria el monumento es una excusa para transmitir para cooperar para hablar de lo que pasó la piedra siempre es una excusa para la transmisión social y en ese sentido hemos ido labrando como una red en toda la área metropolitana con distintas asociaciones memoriales vecinales que hemos ido haciendo fuerte este proyecto sin estas personas este proyecto no existiría y con esa digamos filosofía nos plantamos en este proyecto definitivo con esta misma idea pero ya abriéndola a España abriéndola a otras asociaciones memoriales que también trabajan en el sentido de la recuperación de la memoria histórica pero en otros lugares de España ¿por qué? porque en las Cors hubo presas de toda España o sea tal como fue la guerra acaban llegando a Cataluña muchísimas mujeres y hombres de toda España y acaban exiliándose muchos de ellos por la frontera de la Junquera etcétera entonces en Barcelona en el 39 bueno es una zona bueno están todas todas las procedencias tenemos gente de Galicia de Madrid de Andalucía de Murcia y en las Cors que es un pequeño una pequeña sociedad toda cárcel es una pequeña sociedad nos encontramos gente de toda la península de todas las procedencias entonces eso para nosotros era importante recuperarlo y utilizarlo entre comillas para conoceros a vosotros para conocer a gente de Almería con la que hemos también trabajado a gente de Bustar Viejo con la que hemos mantenido contacto y esto es la riqueza del proyecto entonces de nuevo la excusa de la piedra una excusa maravillosa que es pues venir aquí junto con vosotros coger de Murcia una piedra simbólica potente tectónica muy especial que nos llevaremos hacia Barcelona como pasó con la guerra que nos sacó de nuestros sitios de forma agresiva y violenta eso fue la guerra civil ¿no? desencajarnos a todos ¿no? a nuestras familias todo fue un desencaje pues lo mismo haremos con esta piedra la desencajaremos en este caso de Cejín y nos la llevaremos a Barcelona de forma forzada y obligada pero simbólicamente con mucho amor ¿no? y en concreto la de Murcia la que nos llevamos de Cejín y que vinculamos con la asociación Alumbra Alumbre se refiere a la a la violencia con la que se ejerció lo peor que hay en el mundo ¿no? en la cárcel de mujeres de las Cors en especial a través de un símbolo que fue Julia Romera que murió por causas bueno pero a causa de las palizas etcétera en la propia cárcel por tanto es símbolo de la máxima represión y la máxima crudeza en este caso cada una de las seis piedras llevamos a Barcelona seis piedras de distintos lugares de la península y cada una de ellas explica un pequeño gran tema de lo que fue la cárcel tenemos la de Mazarrón tenemos la de Bustar Viejo que explica la cantidad cantidad enorme de madrileñas que acabaron en las Cors explica especialmente este tema la de Segovia que expresa la importancia de las presas políticas ¿no? y cómo mantuvieron el ánimo político y siempre estuvieron como luchando en lucha ¿no? o sea también mirar siempre la memoria desde un punto de vista como positivo ¿no? sacar también los elementos de valores positivos que hubo en ello una que sacaremos de Macael que se refiere a la circunstancia que solo existía en las cárceles de mujeres que era que se convivía con los hijos o hijas por tanto los niños que convivían en las cárceles a través de esa piedra blanca nítida y bella que es la piedra del mármol de Macael y bueno la de Montjuic como no que expresa también esa violencia extrema que fueron las doce fusiladas la piedra de Montjuic que es la piedra simbólica y con la que se ha construido la ciudad de Barcelona y bueno y todo ello es un pequeño jardín no muy grande un pequeño espacio será os invitamos a venir a verlo el día de la inauguración evidentemente os invitamos ya os enviaremos toda la información tenéis que ir tenéis que ir y sobre todo esas dos palabras donas para yo mujeres cárcel como lema que estará también en grande y bien grande esa fuerza de las donas de las mujeres y que en esas circunstancias estaban en una situación de represión y este es un poco el ejercicio que estamos llevando a cabo ahora que a mí me ha gustado mucho el proceso ese de porque esta mañana la he acompañado a ver la piedra de cejín a elegir la piedra de cejín que me ha gustado mucho el proceso ese de ir al sitio elegir la piedra seleccionarla entre otras piedras y también la idea esa del proyecto cambias una cárcel que es un espacio de opresión cerrado por un espacio abierto un lugar de tránsito de encuentro eso también me gusta en el proyecto a ver si lo conseguimos lo estamos de momento pavimentando y luego ya irán llegando las piedras y bueno sí, sí será un collage y a ver que esperemos que quede todo muy bien y que sea un sitio abierto y hice un espacio pequeño pero las piedras son muy grandes o sea que muy pequeño no será ese es el problema 12 toneladas bueno muchas gracias asociación de radio y televisión de la región de Murcia micrófono de plata a telesatélite Mazarrón chau 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 ¡Suscríbete al canal!